¿Tú crees que es malo cometer errores? Claro que no, porque no somos productos terminados. Todos estamos en un proceso de crecimiento constante. Así es, todos cometemos errores y eso nos da la oportunidad de aprender y mejorar. El problema está cuando dejamos de crecer y continuamos cayendo una y otra vez en los mismos errores. Pero cuando aprendes de los errores, se pueden convertir en una excelente herramienta para tu crecimiento personal. El objetivo de este video es compartir contigo los 10 errores más comunes que algunos presentadores suelen cometer al hablar en público. Tal vez tú podrás estar cometiendo algunos de estos errores, por eso queremos ayudarte a identificarlos. Para que seas consciente de ellos y tengas la oportunidad de corregirlos. Mira este video completo porque por cada error te vamos a dar algunos consejos y técnicas específicas que te ayudarán a evitarlos. Así lograrás que tu próxima presentación sea todo un éxito. Error número 1. No intentarlo. Definitivamente el error más lamentable que mucha gente comete es rendirse antes de tiempo. Hay quienes creen que ellos no nacieron para hablar en público y descartan totalmente esa posibilidad. Así que simplemente no lo intentan. Correcto. Muchas de estas personas buscan no crear compromisos y evaden la responsabilidad de compartir información valiosa cuando se trata de hablar en público o frente a los medios de comunicación. A lo largo de tu vida, en los estudios, en el trabajo, en tus negocios o proyectos personales e incluso en reuniones familiares y sociales, tendrás frente a ti la oportunidad de hablar en público. Si tú aprovechas cada oportunidad que tengas para expresar tus ideas, con el tiempo vas a ir obteniendo mucha práctica. Y así descubrirás que esta nueva habilidad de comunicación que estás dominando te abrirá muchas puertas y te traerá grandes oportunidades valiosas en tu vida. Nunca terminamos de crecer. Así que practica constantemente buscando influenciar a las personas para que tomen acciones positivas que les beneficien a ellos y a todos los seres humanos a tu alrededor. Error número 2. No tener un mensaje claro y específico. Hay muchas personas que por obligación o como parte de su empleo o actividad tienen que hablar en público. Y creen que lo único que tienen que hacer es hablar para llenar un espacio de tiempo asignado. No se preparan bien, no identifican el tipo de público para el que van a hablar y en algunos casos ni siquiera saben cuál es la finalidad de su presentación. Entonces para evitar este error, tú debes preguntarte ¿Cuál es el mensaje central que voy a compartir? ¿A qué tipo de público le voy a hablar? Y finalmente ¿Qué acción específica quiero que ellos realicen después de haberme escuchado? En base a tus respuestas a estas preguntas, deberás diseñar tu tema con una estructura sólida que contenga los elementos fundamentales de una buena presentación. Inicio, desarrollo y cierre. Error número 3. No hacer un mapa mental. Algunos presentadores escriben su discurso o presentación palabra por palabra. Y eso es bueno. Es algo que también nosotros hacemos. Sin embargo, un ensayo escrito de lo que vas a decir no basta. Porque la mayoría de las veces, esas ideas textuales no están claramente conectadas en nuestra mente. En otras palabras, no es lo mismo escribir una idea para que alguien más la lea, que crear una estructura para que tú recuerdes mejor tu presentación. Esto es porque cuando escribes algo palabra por palabra, te va a ser muy difícil recordarlo en su totalidad. Y corres el riesgo de que si olvidas una pequeña parte, tu mente se puede quedar en blanco. Además de que tu presentación puede sonar poco auténtica si estás recitando palabra por palabra algo que escribiste. Entonces, este diagrama visual es como un mapa que te va a ayudar a recordar tu presentación, de modo que puedas entregarla con fluidez. Un mapa mental es una excelente manera de diseñar un mensaje bien estructurado, donde cada una de las ideas y argumentos que vas a compartir tenga una conexión lógica y represente una pieza fundamental para toda tu presentación. Error número 4. Hablar mucho y decir poco. Es un error común escuchar presentadores que empiezan a hablar y no hacen más que darle vueltas al tema una y otra vez. O repiten ideas y conceptos muy trillados, de modo que las personas que los escuchan no sienten una conexión auténtica con el mensaje que están recibiendo. Es mejor ser específico y no querer abarcar un tema demasiado amplio. Sé breve y conciso de manera que puedas comprimir el contenido del tema que vas a compartir en la menor cantidad de minutos que te sea posible. Error número 5. Olvidar tu presentación. ¿Te ha pasado o has visto a alguien que se queda en blanco sin saber qué decir a la mitad de su presentación? Para evitar que esto te pase a ti, es importante que practiques varias veces antes de entregarla a tu público. En base a que tienes un mapa mental con tu presentación bien estructurada, puedes utilizar el método LOCI para practicarla y evitar que se te olvide lo que vas a decir. En nuestro video número 96, te mostramos detalladamente cómo puedes utilizar este método de memorización llamado LOCI. Tú puedes hacer clic en este momento en la imagen que ves en tu pantalla si hemos despertado tu curiosidad. Error número 6. Descuidar tu lenguaje corporal. Mucha gente no es consciente de que su cuerpo habla y envía un mensaje todo el tiempo. Tu postura, tu mirada, tus movimientos y gestos comunican a las personas que te escuchan el nivel de seguridad que tienes en ti mismo. Por eso, al estar de pie, siempre mantén una postura erguida pero natural, cuidando de no cruzar los brazos y no poner tus manos en la cintura ni en tus bolsillos. Podríamos continuar hablando de un sinfín de herramientas específicas para mejorar tu lenguaje corporal, pero ya tenemos un video muy detallado de este tema. Así que mejor te invitamos a que veas los videos que tú consideres que necesitas más de todo nuestro canal. Error número 7. Titubear o dudar de lo que dices. Para que tú logres convencer a tu público de lo que estás diciendo, debes hablar con seguridad y convicción. En ocasiones, la ansiedad o el nerviosismo puede provocar que transmitas una imagen de inseguridad. Y aunque es válido estar nervioso antes de tu presentación, lo importante es que no transmitas ese nerviosismo a las personas. En estos casos, tú puedes demostrar seguridad en base a que has preparado y practicado tu presentación correctamente. Y principalmente, beneficiándote de la estructura sólida que has diseñado para entregar tu mensaje. Muchas veces, la mejor manera de convencer a las personas es recordar que no tienes necesidad de convencer a nadie. Solamente tienes que presentar un mensaje claro, específico y bien fundamentado. Así es, porque si tú realizas tu presentación demostrando seguridad con tu voz y tu lenguaje corporal, entonces las personas que estén interesadas muy probablemente van a tomar la decisión de creer en ti y tomar acción. Error número 8. Pasarte del tiempo asignado. Un presentador que excede el tiempo que le ha sido asignado para presentar su exposición, conferencia o discurso, termina por enfadar o aburrir a las personas. Por eso es importante que respetes el tiempo de tu público, quienes probablemente tienen programadas otras actividades después de escucharte. Recuerda que es mejor dejar a tu público con ganas de escucharte por más tiempo a que se vayan con la idea de que ya te escucharon hablar demasiado. Además, un mensaje es más efectivo cuando es entregado de manera concisa y sin rodeos. Simplemente sigue el mapa mental que preparaste para que desarrolles con fluidez tu presentación y cierres de manera contundente haciendo tu llamado a la acción. Error número 9. No hacer un claro llamado a la acción. Quizás has escuchado a algunos presentadores que al final de su participación te dan un mensaje que suena como que están cerrando su presentación, pero luego continúan hablando, comienzan a despedirse y luego vuelven a darte otro mensaje y parece que les cuesta trabajo cerrar definitivamente su presentación y dejar de hablar. Esta situación provoca que el público no se quede con una idea clara de qué es lo que el presentador quiere comunicar. Para que a ti no te suceda eso, es fundamental que tú escribas previamente tu cierre con un llamado a tomar una acción específica. Así las personas que te escuchen van a saber de manera precisa cómo aplicar de forma práctica a sus vidas la información que les acabas de presentar. Error número 10. No disfrutar de la experiencia. Uno de los errores más comunes que mucha gente comete en sus primeras presentaciones es dejar que vengan a su mente pensamientos negativos, tales como ¿qué tal si algo sale mal? ¿estoy muy nervioso? ¿y si se me olvida lo que voy a decir? Alimentar pensamientos tan negativos como estos es un camino seguro hacia el fracaso. Es mejor mantener una actitud positiva desde el momento en que te empieces a preparar, ya que esto es determinante para el éxito de tu presentación. Sí, porque de esta manera vas a poder disfrutar un momento agradable al compartir tu mensaje con el público. Claro, porque al mantener una actitud positiva podrás estar más relajado, te sentirás con la libertad de improvisar un poco e incluso agregar humor a tu presentación. Así las personas también van a disfrutar la experiencia de haber escuchado tu mensaje. Quizás al evitar cometer los 10 errores más catastróficos al hablar en público, no te va a lanzar de inmediato a ser un conferencista de fama internacional. Pero definitivamente te ayudará a enviar un mensaje más conciso y a sentir menos estrés cuando tengas que compartir un mensaje valioso con tu público. Practica y aplica las recomendaciones que acabas de aprender hoy de manera constante y consistente para que puedas conseguir los resultados que deseas. Así lograrás avanzar más rápido en la espiral ascendente de tu crecimiento personal y podrás empezar hoy mismo a cautivar, guiar e inspirar auténticamente en cada una de tus presentaciones. Sigue cada uno de nuestros videos y permítanos guiarte a través de la aplicación práctica del conocimiento y las técnicas que te ayudarán a que logres tus metas.